Dile cómo estás llamándome, llamaré, llamaré, necesito consolándome, como ves, como ves, Dile cómo estás llamándome, llamaré, 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 llamaré. Estoy ganando el amor Ay, 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 escúchame No me lo haces, no me llame Cuando yo pensé otra vez Yo no quiero estar aquí Si me sentí yo con mi vida Digo que el mundo te hago pensando Tu diría como el de mi ser suma Yo no quiero verte aquí Yo no lloraré, yo no lloraré Digo como estás llamando a mí Yo no lloraré, yo no lloraré No me lo haces, no me lloraré No me lo haces, no me lo haces Digo como son tus besos Yo no lloraré, yo no lloraré No me estoy amándome Estoy amándome a mí No me lo haces Lo no lloraré, yo no lloraré No me lo haces, no me lo haces Yo no lloraré, yo no lloraré Gracias por ver el video.